La palabra al licenciado Fernández Noron. Y de terminar con un nivel de resistencia absoluto a cualquier abuso y a cualquier atropello. La gente a las charlas que me invitan, siempre acabo hablando invariablemente de la ansiedad de lograr la renuncia de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón. Esta vez no será la excepción. La derecha ha avanzado mucho en su pensamiento, que es el no pensamiento, que es el no ejercicio crítico, que es el no compromiso. En realidad ese no pensamiento ha avanzado mucho en eso. Para los jóvenes es fundamental, que yo sostengo en todos los lugares a donde voy, que un joven que no es revolucionario nació viejo. Los jóvenes tienen que ser revolucionarios por necesidad de un joven que reventía frente a la injusticia, de reventía frente a la igualdad, de enojo frente a la simulación, la hipocresía, la descomposición general que se vive en nuestro país y en el mundo. O sea, se dice que aquí la gente es diferente y todos son iguales. Todos están, estamos hechos a la misma manera, con las mismas modas, con la misma estructura de pensamiento y con el mismo destino. Y el destino es que nos lleve la tía de las muchachas porque no hay futuro para las personas en este país. Hoy, siete y medio millones de jóvenes no tienen acceso a la universidad. Siete y medio millones, nueve de cada diez que solicitan su acceso a la UNAM son rechazados. Nueve de cada diez. No hay presupuesto suficiente. O sea, han desaparecido de las universidades, ya no digo las becas, los comedores. O sea, tienen unas cafeterías, perdón por el término, es una reunión académica, pero no se me ocurrió, pero son unas cafeterías pedorras ahí que no sirven para nada, ¿no? Que tienen alimentos de pésima calidad, de alto costo y que están muy lejos de generar las condiciones alimentarias fundamentales para los jóvenes. Deberían existir comedores gratuitos desde preprimaria hasta la universidad que garantizaran que los muchachos y muchachas no estuvieran siendo viscos a la hora de la clase por falta de comida. Atacar la simulación y las formas estas absurdas que plantean que un hombre o una mujer de izquierda tiene que andar con guaraches muerto de hambre, es temoroso, para que está representando a los desposeídos de este país. Con eso, pero yo dono la mitad de mi sueldo, dono 50 millones mensuales a la causa social. Renuncio a mi seguro médico privado, me atiendo en el seguro social, renuncio al seguro de vida, combato todas las injusticias e inequidades, estoy en todos los movimientos sociales y luchas políticas que son necesarias para la transformación del país, y estoy dispuesto a jugarme no solo el carro, no solo la casa, no solo la familia, sino estoy dispuesto a jugarme el físico por las transformaciones que son necesarias en nuestra nación. En realidad vivimos tiempos canallas, tiempos donde la mentira, el fraude, la corrupción, la simulación, son los signos de nuestro tiempo, y son condiciones que es necesario modificar, y que solo pueden hacerse a través de la organización y la lucha y la participación de la gente. No es en los partidos, no es en los parlamentos, no es en los gobiernos, no es en esos espacios donde se van a dar los procesos de transformación y de cambio. Es abajo, con la organización, la participación y la lucha, con el compromiso y empujando los cambios necesarios. Hoy más que nunca, reitero, donde además de los 7,5 millones de jóvenes sin acceso a la universidad, 49 millones de mexicanos ganan máximo 2 dólares al día. 40 millones de ellos ganan un solo dólar al día, se le llama pobreza extrema, que en realidad están literalmente muriéndose de hambre. 40 millones de mexicanos ganan 2 dólares al día, contra el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, que tiene una fortuna de 74 mil millones de dólares. A quien no le dice nada esto, es una barbaridad de dinero. Pero vale solo señalar que el año pasado Slim tenía 50 mil millones y que en un momento de crisis feroz en nuestro país, se incrementó su fortuna en 24 mil millones de dólares más. Por supuesto no paga impuestos, mientras que el grueso de la gente paga el 30% de impuesto sobre el producto de la renta. Lo he planteado ya en nuestras reuniones, FEMSA y Coca-Cola, Maseca, que tiene monopolio de masa de maíz, Bimbo, que tiene el pan industrializado, CEMEX, que tiene monopolio de cemento, paga entre 1.5 y 2% de impuestos sobre el producto de la renta. TEMEX, que es de los que más paga, paga 6% de impuestos sobre el producto de la renta. Es una sociedad no solo brutalmente injusta, sino que mantiene los privilegios de un puñado. Y mientras que Beltrones, del PRI, dice que va a bajar el IVA de 16 al 13, no tiene vergüenza, primero lo suben de 15 a 16. El PRI, el PAN, la cúpula del PRI, el PAN, la cópula del PRI, el PAN, les digo yo. Suben los impuestos, ahora dicen que los van a bajar. ¿Pero cómo que los van a bajar? Si lo que quieren hacer es poner en 16 todo y que tú hagas un trámite en Hacienda para que te regresen el 3%, cuando todos sabemos que Hacienda no regresa ni el saludo. Pero además, le quieren poner IVA alimentos y medicinas. Esa es la trampa del tema. Ponerle IVA alimentos y medicinas del 16% con un golpe brutal a la economía popular que tendrá un incremento de 20% en el costo de la vida. O lo que vamos a discutir en breve, la ley federal del trabajo que el PAN no pudo sacar y que entonces el PRI, que no es lo mismo, pero es igual la cúpula, retoma el proyecto y presenta la ley federal del trabajo para acabar con los derechos de los trabajadores. Dicen que no es cierto, pero por ejemplo quieren reglamentar el outsourcing. El outsourcing no es otra cosa que terceras empresas que se prestan a manipular las cosas para que la empresa fundamental no asuma compromisos laborales con sus trabajadores, negándoles seguro social, negándoles vacaciones, negándoles antigüedad, negándoles prestaciones mínimas. Yo, para los que no saben inglés, les digo que outsourcing quiere decir te vamos a chingar porque está acabando con los derechos de los trabajadores, están violentando sus condiciones mínimas laborales y eso es verdaderamente inaceptable. Está el desempleo feroz, está acabada la planta propiedad del campo de la ciudad, están desmanteladas las empresas que eran públicas y que pertenecían a los mexicanos, acá han demandado, bueno, acá ya tienen más de año y medio a 44 mil trabajadores del sindicato mexicano de electricistas mexicanas que transportan un tercio del mercado nacional hecha a pedazos, cananean los mineros, o sea, es una cosa verdaderamente espantosa, ha entregado el patrimonio nacional, el petróleo, hay gente que dice a mí el petróleo que me da 40% del presupuesto nacional sale del petróleo, eso quiere decir que una de cada tres escuelas ha sido construida con dinero del petróleo, una de cada tres hospitales, una de cada tres carreteras, el 40% del presupuesto de la UNAM sale del petróleo, 40% de lo que ustedes reciben aquí por instalaciones, sueldos de maestros, lo que hay sale del petróleo, Pemex paga más del 90% de sus ingresos, y estos canallas le entregan a las transnacionales del petróleo esa riqueza fundamental, dice Calderón, no nos lo entregó el petróleo, en eso dice la verdad, no entrega el petróleo, entrega la renta petrolera, entrega la ganancia del país, y además hace la canallada adicional de exportar petróleo barato y comprar gasolina cara cuando deberían haberse construido esas dos refinerías por lo menos, para no estar importando el 49% de gasolinas, importan la gasolina, porque si llevan los angelitos 10% de comisión, imagínense 10% de comisión y el 49% de la gasolina que se consume en el país. Por si no fuera suficiente, que es un vendepatres, además de esto ha ensangrentado el territorio nacional, 35 mil muertos en la llamada guerra contra el narco, que ahora dice que no dijo guerra, ya tiene lagunas mentales, que es una de las indicadores de cuando uno tiene problemas con el alcohol. Hay 1.050 niños muertos en la guerra contra el narco, 1.050 niños, alguien me tiene que explicar cómo hay 1.050 niños muertos en la mal llamada guerra contra el narco, es una barbaridad. Civiles asesinados en retenes militares, niños asesinados en retenes militares, cuando dice que no se pararon, les he preguntado a los funcionarios donde dice pena de muerte para un ciudadano que no se para en un reten militar, cuando además han confirmado que no existían retenes militares en muchos de los casos en que fueron baleados esos civiles, en una situación gravísima. Ensangrentado el territorio nacional. Por eso ahora que Calderón dijo hace pocos días en el Consejo Nacional del PAN que iba a aplicar a un candidato ciudadano, yo le sugería al Chapo Guzmán como candidato a la presidencia de 2012, ya que está aliado a él. Y tenemos a quizás uno de los criminales más peligrosos del país al frente de la Secretaría de Seguridad Pública que es Genaro García Luna. Vivimos el mundo al revés, es terrible lo que está sucediendo. Y parte del mundo al revés es que quienes se dicen de izquierda no lo son. Son unos simuladores y unos traidores al movimiento progresista y democrático de nuestro país. Y me refiero concretamente a la cúpula del PRD. O sea, cúpula del PRD que en el 2008 hizo una elección para presidente del partido, la ganó Alejandro Encinas. El partido no reconoció ese triunfo, nos metimos en un proceso de descomposición terrible, se acabó anulando la elección y siete meses después de anulada la elección el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no sólo echa atrás la anulación sino dice que ganó, que no ganó, que fue Jesús Ortega. Que están forzando una alianza con el Partido de Acción Nacional con el que no tenemos nada que hacer. Con un partido que nació justo para combatir al gobierno progresista el general Lázaro Cárdenas contra el ejido, contra la expropiación petrolera, contra los derechos de los trabajadores, contra las principales iniciativas y sueños de cambio y de transformación de nuestro país. Un partido que es cierto que tuvo décadas de lucha por la democracia, jornadas cívicas muy importantes, pero es cierto también que apenas llegó al gobierno se le olvidaron todas. Ahora resulta que Fox, que era muy mal presidente, es un estadista comparado con Calderón. El nivel de deterioro que hay en los países superior, el nivel de violencia, el nivel de inseguridad, el nivel de desempleo, el nivel de pobreza, el nivel de descomposición, es brutal. Y a pesar de todo eso, la cúpula imperial se quedará con el pan. Entonces, el futuro de la izquierda es el futuro de un movimiento popular poderosísimo que transforme las cosas de raíz en nuestro país, en nuestra inversa y yo, y que no tiene que ver con los partidos. Los partidos están deteriorados, como está deteriorado todo en el país. Hay que transformar los partidos, hay que reconstruir el sistema político, el sistema social, el sistema económico, hay que replantearse toda la forma de organización social. Es un deterioro terrible el que se vive en el sistema parlamentario, que es un sistema presidencialista, pero de todos modos el Congreso tiene una función fundamental, pero ha aplicado a todas sus funciones y responsabilidades. Se toman decisiones contrarias al interés nacional. Solo un puñado de diputados y diputadas estamos realmente tomándonos en serio la representación de la nación y defendiendo los intereses del pueblo de México. Por todas estas razones, termino planteándoles la única manera de cambiar las cosas es con un poderoso movimiento popular y los jóvenes están llamados a ser un motor fundamental en esa transformación. La izquierda va a gobernar en este país, pero solo podrá hacerlo acompañado de un poderoso movimiento popular y solo podrá mantenerse en ese gobierno con un poderoso movimiento popular que lo acompaña. Entonces, vengo a invitarlos a luchar. Si se lucha, se puede perder o se puede ganar. Si no se lucha, todo está perdido. Siete y medio millones de jóvenes no tienen acceso a la universidad. Siete y medio millones, nueve de cada diez que solicitan su acceso a la UNAM son rechazados. Nueve de cada diez. No hay presupuesto suficiente. O sea, han desaparecido de las universidades, ya no digo las becas, los comedores. O sea, tienen unas cafeterías, perdón por el término, es una reunión académica, pero no se me ocurrió, pero unas cafeterías pedorras ahí que no sirven para nada, ¿no? Que tienen alimentos de pésima calidad. Tenemos el uso de la palabra al licenciado Fernández Noroza. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Quiero agradecer la asistencia y el interés a esta charla. Vengo a invitarlos a comportarse como hombres y mujeres libres. A defender su libertad de manera decidida y determinada con un nivel de resistencia absoluto a cualquier abuso y a cualquier atropello. A las charlas que me invitan siempre acabo hablando invariablemente de la ansiedad de lograr la renuncia de Felipe y el sagrado corazón de Jesús Calderón. No, esta vez no será la excepción. La derecha ha avanzado mucho en su pensamiento que es el no pensamiento, que es la oposición, la hipocresía, la descomposición general que se vive en nuestro país y en el mundo. O sea, se dice que aquí la gente es diferente y todos son iguales. Todos están, estamos hechos a la misma manera, con las mismas modas, con la misma estructura de pensamiento y con el mismo destino y el destino es que nos lleve la tía de las muchachas porque no hay futuro para las personas en este país. Hoy, el nuevo ejercicio crítico que es el no compromiso, en realidad es el no pensamiento, ha avanzado mucho en eso. Para los jóvenes es fundamental que yo sostengo en todos los lugares a donde voy que un joven que no es revolucionario nació viejo. Ya, los jóvenes tienen que ser revolucionarios por necesidad de reventía frente a la injusticia, de reventía frente a la igualdad, de enojo frente a la simulación.